Somos los pepitos que vivimos en la casita de Navidad. Ah, sí, y yo me llamo Pepe. Yo me llamo Lisa y soy la madre de Pepe en una maravillosa mañana. Pepe se fue a comprar piezo y una fresa y una rica lechuga para hacerle una tarta sorpresa a mamá Lisa. Pepe, me voy a ir a la tienda y yo me voy a la tienda. Vale mamá, no te voy a ir a la tienda. Pepe decidió salir al bosque a buscar fresa para hacerle una tarta sorpresa a mamá Lisa. Mientras iba a cantar su canción favorita. La, 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 la. De repente apareció un lodo. Hola, ¿qué es lo que está por aquí tan solo? Hola, la venía a coger sus fresas para hacerle una tarta sorpresa a mi madre. Ah, bueno, pero si quieres puedes venir conmigo. No, no, gracias, pero no puedo. Mamá Lisa llegó a casa y buscó y rebuscó y lo buscó hasta que decidió salir al bosque. Allí le vio junto al lobo. ¡Alejate de mi cerdito, mamá! ¡No, que te me lo vayas a comer! ¡Como, Pepe! ¡Ayuda, mamá! Mamá Lisa fue a donde el lobo y le pegó un lechuga, se le ha lechuga. ¡Ah, pobre, madre, que me lo vayas a comer! Mamá, gracias por ayudarme. De nada, hija, que no vuelvas a salir a ningún sitio solo. Y recordadme que no vayáis a ningún sitio solos. Hola, Luci, hola. Gracias.